Los chicos han buscado mucha piel, porque les gusta estar abrigados, por lo general les ha pasado que han estado con frío, polar, pieles sintéticas, simil piel, cuero. Y lo que más buscan es este tipo de tela así, animal print, que es económica y tienen todos los colores de animal print, así, asebrado, tigre, leopardo, digamos que es lo que más se busca después de tela. Estas mismas telas vienen en liso, que son de 2,40 de ancho. Después tienen las pieles así como esta que está acá, que vienen todos los colores. Tienen la misma así en estampado acá atrás. También vienen, digamos que son telas calentitas para ahora para el invierno y dentro de todo económica. ¿En cuánto ronda hacer un disfraz hoy por hoy? Bueno, mira, nosotros arrancamos con telas desde 4 pesos con 40, que es lo que se puede armar, un disfraz desde 4 pesos con 40, y bueno, y siguen subiendo los precios, pero tenés de 11 pesos, 17, se puede armar un disfraz hoy por hoy, un chico para poder ir a la fiesta, desde 25, 30 pesos.